¿Dónde estás estrellita que hace rato no te veo brillar? ¿Dónde estás estrellita que hace rato no te veo brillar? Estrellita me dijeron que te vieron Que tú ya no eres la misma desde el día en que te hirieron Que ya no vuelvo yo a confiar nunca en nadie Porque entrego todo lo suyo, brillo pero no la vieron Y ahora cada día que pasa Tú te sientes triste porque ahora estás sola en casa Se apagó tu luz, ya no brilla, ¿qué te pasa? Tú no puedes estar, baby, dependiendo de tu nombre Ahora quiero que te pongas P.G.P. bajo en tu nombre No quiero que tú llores, estrellita, dime por qué tú te escondes Que yo aguanto al party, dime cuándo y dónde Que yo soy real del pana, yo soy un hombre Con vuelo tú y yo juntos volando hasta Londres ¿Dónde estás? ¿Dónde estás estrellita que hace rato no te veo brillar? ¿Dónde estás estrellita que hace rato no te veo brillar? Tú eres bella, no te dejes por un bobo, no te dejes mami que tú eres bella No te dejes apagar porque tú tienes luz propia a una estrella No te dejes apagar porque pa' prender el sol las huellas Ya, 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 todos los días con lo mismo Tú en el borde del abismo Yo subiendo del ánimo dentro de un ritmo Que sepa que no das lo mismo Puedo hablar, tú no eres mismo Que yo quiero estar contigo donde firmo ¿Dónde estás estrellita que hace rato no te veo brillar? ¿Dónde estás estrellita que hace rato no te veo brillar? Yeah, Social Mafia, 898, Claps, Nazca, yeah Social Mafia, DC